Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Emilia y hoy os traigo mi rutina de mañana de otoño, se puede decir. Después en invierno probablemente grabé otro, pero no sé, ya veremos. Bueno, si veis que mis alrededores como que han cambiado un poco y es... Bueno, los que ya me conocéis creo que ya sabéis más o menos dónde suelo grabar, que es mi habitación y mi casa y todo eso. Pero hoy me encuentro en otro sitio y es que mi padre se ha mudado. Y claro, antes pues yo normalmente salgo con mi madre, pero ahora mi padre se ha mudado y pues estoy por primera vez. En la nueva casa de mi padre. Básicamente que vengo a grabaros mi rutina de mañana, o sea, bueno, ahora mismo es por la noche, ¿vale? Del día de antes. Pero pues mañana os grabaré mi rutina de mañana. Que sí que es verdad que es la primera vez que estoy en mi casa, o sea, que estoy en casa de mi padre. Entonces no es lo mismo, o sea, será como algo nuevo. Obviamente porque nunca no estaba aquí aún, o sea, como digo, es la primera vez que estoy aquí. Será algo nuevo para mí también. Pero voy a hacer las mismas cosas que hago todas las mañanas, entonces por eso os lo grabo igualmente, ¿sabes? Porque estaba por un momento pensando en decir, oye, es que a ver, es la primera noche, entonces no será lo mismo. Entonces es como, lo grabo no, porque no es mi típica mañana, ¿sabes? Porque normalmente pues estoy en casa de mi madre y pues tal. Pero de hecho nada, es igual. Si voy a hacer las mismas cosas, entonces es la misma rutina. Entonces es igual. Entonces es eso, que nos vemos mañana y espero que os guste este vídeo. Tuve mi cara tía. Buenos días. A las 6 y 20. Acabo de volver del baño. Y ahora voy a ir abajo a prepararme la merienda y todo eso. Bueno, estoy en la cocina. Vamos a rellenar mi botella de agua. Se escucha mucho la tele. Ahora vamos a desnarnos el bucán. Vamos a ver. Ay, este es el único cuchillo afilado. Qué real. Ay, este es el único cuchillo afilado. Porque parece que acabo de ver. Podemos volver un regalo. Ahora, voy a coger esto para desayunar. Y no suelo desayunar mucho porque no lamenta. Pero bueno. Ahora estoy tinto. Porque es que si no, después me muero de amar literalmente. Bueno, gente, estoy subiendo las escaleras porque voy a ir a prepararme. Así que eso, que ahora, pues, voy a prepararme. Get ready with me. Hola. Bueno, primero de todo, nos vamos a lavar los dientes. No sé la verdad que contaros. Bueno, primera noche en casa de mi padre. Todo good. Me encanta la casa. O sea, a ver. Es como muy estilo mediterráneo. No sé. Tipo, que no es como moderna, ¿sabes? Pero no sé. Vale. Bueno, la verdad es que todos los días hago lo mismo. O sea, que ya llevo como varios vídeos que os enseño. Tipo, mi get ready with me, pues, que tal. Todos los días hago lo mismo. Ahora, me voy a poner cleanser. O sea, para lavarme la cara. Yo como que me pongo agua en la mano. ¿Sabes? Para que esté mojada. Y ya después le he hecho el cleanser. Porque así es como que está más líquido. Y se expande mejor. Porque si no sé que es como muy seco. Y parece que mi cara... Y bueno, ya lo tienes así. Ya aplicado, pues, te lavas la cara y ya está. Voy a abrir la ventana para ver si ya está amaneciendo. Bueno, pues, plot twist. No, no está amaneciendo. O sea, sí, ya está amaneciendo, pero muy lentamente. Está todo oscuro, meleno. Ay, ahora entra la boca. Está la mosca. Bueno, la verdad... No tengo tiempo para preocuparme de la mosca. Bueno, y ahora por último mi crema. Simplemente se echa la tela ahí y ya está. Normalmente escucharía música, pero es que, claro, estoy grabando. Entonces, como que no. Una cosa es que habría veces en las que me pondría el rimel, pero... Hoy como que no. O sea, hay días que sí que me pongo el rimel, pero... Bueno, y ahora voy a recoger la bolsa porque pues como que me voy a mi casa. O sea, un poquito me voy a volver a dormir aquí. Seguro que voy a volver a todo. Pero lo peor es que no me he podido traer mi colonia porque, tipo, lo que yo utilizo, la comparto con mi madre. Entonces, claro, si la comparto con mi madre no la puedo llevar. O sea, mi madre no me ha reprobado en mi colonia. Pero también tengo otra, pero es que no tiene tapa. Entonces, claro, al no tener tapa no lo puedo... No lo puedo traer porque a lo mejor le meto en la mochila y me explota la colonia. Y eso es esto. Bueno, y no la es mi carita, ¿vale? Bueno, y ahora me voy a vestir, que he elegido... O sea, un outfit cualquiera literalmente, pero bueno es lo que hay. Así que es lo que me voy a vestir. Bueno, ya tengo mi super, mi hiper mega outfit que no os lo puedo enseñar muy bien porque no hay un espejo así de cuerpo entero. Pero bueno, que ya lo tengo puesto así. Y ahora me voy a pinar porque pues me he hecho este monje para lavarme la cara y tal. Pero obviamente no voy a ir con este pelo porque... ¿Qué es esto? Así que me voy a pinar. Ha salido el álbum del nuevo álbum de Stray Kids hoy. A ver, que aún no lo he escuchado. Pero lo escucharé ahora en el pub. Pero estoy por verlo. Porque públicamente es algo de álbum y es algo que no habíamos visto con Can Stray Kids. Bueno, además de que ya de por si los cómodos me emocionan... Ahora me voy a poner los trapazos. Son unas 7 y 5 más o menos o algo así. En como 5 minutos de que le he estado saliendo a mi casa. Bueno, me da ellos que ya le tengo todo. Tengo que avisar a Carlota. Bueno, que por si alguien no la conoce o lo que sea. Carlota es mi mejor amiga. Bueno, una de mis mejores amigos. Y entonces nos dan 5 minutos todas las mañanas en plan juntas desde... Porque somos vecinas. Desde tipo nuestra casa. Nuestras casas hasta tipo la parada del autobús y después en el pub nos sentamos juntas. Como que mi padre vive como en otro pueblo. Pues me tengo que subir en otra parada. Entonces le tengo que avisar. Para que no se asuste la tía. No es que me diga eso. Bueno, y con esta calidad de... No voy a decir la palabra porque... Bueno, y no dad mis pelos, ¿vale? Pero con esta calidad de asco. Voy a despedir este vídeo. Básicamente por si os preguntáis por qué me estoy grabando ahora mismo con esta calidad. Es porque, claro, yo grabo con mi móvil todos los vídeos. Ahora no. O sea, porque antes con mi móvil era antiguo, ¿sabes? ¿Qué me pasa del pelo? Y los edito en mi tablet. Entonces pues como que da un poco de pereza. Hacer un vídeo en el móvil y después pasarlo otra vez. Porque tarda mucho en pasarse. No sé por qué. Pues he dicho, mira, que solo tengo que grabar un momento, dos minutos de vídeo para despedirme. Entonces he dicho, mira, lo grabo en la tablet directamente y ya está. Porque es que... Entonces eso, que venga a despedir este vídeo. Que la verdad es que me ha quedado bastante corto. No planeaba que me quedara tan corto. Que en realidad la mañana es corta. O sea, me despierto una hora antes de ir al instituto. Una hora antes de irme a la parada de autobús. Entonces es como que tampoco hago un montón. Entonces no he podido alargar mucho más el vídeo, en verdad. Pero aún así, aunque haya quedado corto, espero que os haya gustado. Y gracias por ver. Y pues nos vemos en el próximo vídeo.